Baja de la espalda, ya se incorporó el robot del aire, viene Spider, pero ya no encontró a nadie en la casa. Se fue de bruces, machetazo cruzado de Spider que está en lo más alto de la torre, viene con este frontcracker, le rompió las ilusiones a Spider, puede ser todo, cuente uno, cuente dos, cuente otra vez en dos palmadas. Es que el gran fondo físico que tienen estos dos chamacos es más que evidente, pero también el soportar los castigos, porque esto no cualquiera, esto es verdadera lucha libre en cuanto a castigo se refiere, llevan sobre la esquina ahora a Spider, el lazo poderoso de Noisy Boy, patada en todo lo alto, prepara el camino, Spider parece estar mareado, parece estar en malas condiciones, Noisy lo quiere aprovechar, lo decíamos, se conocen sus fortalezas, pero también conocen sus falencias, acá está Noisy Boy desde lo más alto de la quebrada, el impacto poderoso en una Frankensteiner con la cual puede ser definitiva la victoria de Noisy Boy. Conteo de uno, conteo de dos, dos segundos, Noy llega a esa tercera palmada, ya van tres ocasiones en las que Spider Fly ha estado a punto de caer, de sucumbir, pero no tiene esa fuerza que se necesita Noisy para derrotar a uno o a su mejor amigo, porque él mismo lo ha comentado, lo ha mencionado, ya se incorpora Spider Fly, no se percataba Noisy, le da la espalda y viene con la cavernaria, se rinde, no se rinde, va a aguantar, no va a aguantar, por allá haciendo una variante, aprisionándolo de los brazos y se rinde Reyes Rosas, no da la señal, ahora sí, se acabó, ya no aguantó más Noisy Boy y la victoria es para Spider Fly. Qué inteligente ha sido Spider Fly, Diego, porque sabía que tal vez un movimiento, con una Frankensteiner, con un vuelo, con un 450 Splash, no iba a ser suficiente, entonces en una especie de mataleón lo envuelve prácticamente tanto de las extremidades inferiores como de las superiores y en una sumisión lo lleva al dolor máximo, ya no se puede zafar, entonces Noisy, y lo que yo te decía, el conocer al compañero, el entender que los castigos que anteriormente mencioné pueden ser letales, sí, pero que al mismo tiempo para Noisy no lo iban a hacer, le cambia totalmente el panorama y con una llave de sumisión termina dejando con la derrota a Noisy, le va a saber a muchísimo esta victoria a Spider Fly. Una lucha que los habíamos anticipado en la previa, no lo iba a decepcionar, los dos se han entregado a más no poder y todo indicaba que Spider Fly se iba a ir al vestidor con la derrota, pero como le dices, un segundo, un descuido ha hecho la diferencia, Noisy le dio la espalda y jamás se percató que ya se había incorporado a Spider Fly y es ahí donde la araña que huela terminó aprovechando, terminó capitalizando el momento primero con la cavernaria y después como bien lo narrabas, convirtiéndole en un mataleón, en una llave de sumisión de la que muy pocos se pueden escapar, de la que muy pocos pueden salir avantes y en esta ocasión no fue la suerte para el robot del aire, para Noisy Boy. La gente ha aventado moneda, le ha gustado lo que vio por parte de estos dos estetas que lo han dejado todo en el cuadrilátero. Pues a esa, la gente Gabriel González, oye luego luego meter cizaña que a ver si así se separan los Mexa, Dulce Adriana, Spider, no te conocí así, David Gil ganó el mejor sin hacer de menos a Noisy, excelente mega lucha, la mejor en mucho tiempo, Santiago de Jesús es Spider, es mi ídolo, Dulce Adriana, espero que no se metan problemas, pues ahí está toda la gente en el chat en vivo en IWRG y el reconocimiento de Spider, al final son profesionales, son comparsas, son confidentes, Noisy le reconoce con un aplauso a su compañero y ahí está, se funden en un abrazo en el centro del tapiz de IWRG. Como tiene que ser una vez terminada la lucha.